Yo había hablado de promociones malas en un video anterior, hace como 4 videos De como las marcas como que le pagan a influencers porque le ganan anuncios Y esos anuncios son una maldita basura y como que para que tu te hagas tanto dinero en una promoción tan mala Sin embargo, hoy yo les vengo a enseñar como que lo opuesto En vez de promociones mierda, yo les voy a enseñar al dios de la publicidad Y no, no es Kentucky, España, verdad, que usa su cuenta para subir memes sabrosos, bien fritos Como un salami genoa Sino que hablando de salami es sobre Hugo Pork Señores, Hugo Pork es una maldita marca que para mi es la vaina mas aleatoria del mundo Como que porque una marca de salami Porque yo lo uso tanto, porque tengo tanta publicidad Como que quien coño le importa un fucking salami cuadrado Pero me ha sorprendido bastante porque lo vengo viendo desde hace mucho tiempo Y tengo como que la palabra Hugo Pork en mi cabeza Y es porque ellos se la pasan haciendo publicaciones en Instagram bastante únicas Por ejemplo, la que yo relaje en TikTok de Pamela Suet Ya no se dice longaniza, ahora se dice long and nice Ya no se dice chocolate, se dice choc or latte Ya no se dice buy gone, se dice buy and gone Y es que las buenas promociones de esta marca no son las que hacen los influencers O la gente a la que le pagan Sino las que hace el mismísimo Hugo Hola, mi nombre es Hugo Muchas personas me han preguntado Como se le echa cachú a una salchicha de jolto de Hugo Pork Aquí te dejo mis tres técnicas favoritas El ingeniero Perfecto Ok, tal vez es una mierda A honestidad lo anunció Pero es que por alguna razón yo lo amo Por alguna razón yo amo a Hugo de Hugo Pork O sea, para mí es como que el jolto amo Yo lo adoro Yo quiero que él se acurruque conmigo en la cama Me arrope Me dé un besito de buenas noches Y me dé su salami Hugo Pork Con leche Y me dé su salami El puberan Stephen Curry Yo personalmente soy un usador del boomerang Realmente creo que es la manera más eficiente Y como que más aerodinámica de servirme cachú Sin embargo, incluso luego de ver este asombroso anuncio De la diferente manera que se puede echar cachú Yo sigo teniendo una pregunta Y es como que para dónde Hugo fue al final de esta toma Como que él se va Pero él como que camina hacia una pared Entonces como que me gustaría pensar que él paró de grabar Se volteó, vio que había una pared y como que Y como que apagaron las luces Y Hugo se quedó ahí tranquilo, loco Hasta el amanecer Pero no se preocupen Y si este anuncio no los introdujo al mundo de Hugo Pork Como a mí me hizo y me absorbió Y estoy enamorado Veamos el siguiente anuncio Donde el mismísimo Hugo Se viste de un pollo Vamos a esto ¿Aló? ¿Te gustó el pollito, eh? ¿Y quién es? Es Hugo ¿Quién? Hugo Chica ¿Quién es? Chiquirado Él se diferencia de un pollo Y él le pone el pollo en la funda La cual realmente no sigue las reglas de continuidad del cine Porque si ustedes se fijan Cuando él pone el pollo La funda está dobla Pero cuando cambia la escena La funda está arriba Entonces ¿Cuál es la continuidad, Hugo? Yo creo que esto es realmente un truco de marketing Para captar nuestra atención Sin embargo Sigo bien confundido al propósito Un pollo que deja a su propia raza Pero cocinada Para el consumo humano Eso también le fuck el ¿Te gustó el pollito? Realmente si alguien dejara un pollo Que yo no sabía de dónde Diablo Salió Yo lo que haría es fucking Botarlo en la Basura Porque yo no sé si es un maldito pollo Que tiene salmonella O hepatitis B O fucking Papiloma ¿Qué pregunta ha pasado? ¿Cómo va a llegar? ¡Dime Santa! Ya Dame luz No, pues se pasó a Rodolfo Oye, ni el teléfono me coge No, porque lo miro ¡Gochic! ¡Gochic, hermano! Quiero que mi gente ¿Qué tú estás? Aquí repartiendo Tú sabes Igual que tú Mira, tú tienes por casualidad Rodrigo ahí En la lista Sí, claro Móntate a cama para allá Oye, Carlos Te portaste bien, ¿eh? Dime, Rodrigo ¡Ey! Agárrate esa Que te portaste bien ¿Qué? Loco, yo amo las publicaciones de Hugo Pork Es como que What the fuck Está pasando Pasan mil vainas Como que rapidísimo Primero como que Fucking Hugo Verdad El Dios Adorado Benéfico Y honorífico Hugo Se encuentra Fucking Santa Claus En la calle Y venga Fucking Hugo Chic En la calle ¿Cuáles son las probabilidades De que tú te encuentres A Santa Y a Hugo Chic En la calle En el mismo Fucking día Lo que en plena luz Del día Y entonces Ven a un tigre Y le tiran un salami En medio de la calle El tigre Deja su Su Aspiradora ¿Qué diablo Él tenía en la mano? El punto es que El tigre deja su maldita Aspiradora en el piso Para tirar un salami Y al final Como que Él se murió O sea, literalmente Fue asesinado Por Hugo Hugo Chic Y Santa Claus Y como que Este video rompe Como que la quinta barrera Loco De la cinematografía Como que Que no que Hugo Hugo Chic Era Hugo Vete de pollo ¿Qué hace un pollo Que no es Hugo Caminando en la calle? Hay varios Hugo Chic Hay Hugo Chic Detrás de todos los otros El gobierno Está controlado por Hugo Chic Abinadere Hugo Chic Sería Abinad Chic Y después Como que ellos Acaban en la casa De un chamaquito Le dan un salami Que tres adultos Llevándole un salami A un chamaquito Como que Bastante raro Y no solo eso Sino que el chamaquito Lo deja entrar Y como que Ok Tú no deberías Dejar entrar Extraños A tu casa Vela Primero que nada Pero si tú Tú vas a dejar entrar Extraños a tu casa Tú tienes que dejar Entrar a Hugo ¿Cómo tú me dejas A Hugo afuera? Al puto Hugo O sea El más bello De todos Él es tan fucking inocente Él nada más quiere Tener amigos Loco Él nada más quiere Hacer feliz a la gente Con su salami cuadrado Qué mal agradecido Y nada Como que realmente Es un fenómeno Bastante raro Porque como que Nadie fucking se esperaría Que un maldito negocio De carne Jamón Salami Whatever Como que fuera tan así Me imagino que Porque el jefe Hugo Es un El puto amo De todo Y lo que me va a sorprender De todo Esto no son las grandes Habilidades cinematográficas Ni de actuación Que tienen Sino Los puto followers Tienen 132 mil followers Que en casos normales Para una marca Yo diría Nah Son comprados Pero como que Miren el fucking Engagement Del fucking Hugo Pork O sea El video del fucking Cachú Tiene Un punto Millón De views Tiene 619 Comentarios O sea Yo me imagino Que ellos le meten Como que publicidad Como que verdad Como que le meten Piles cuartos A los posts Para que le aparezca A la gente Pero incluso así Loco Un millón De views 500 mil views 732 mil views Qué maldito Engagement es esto Para una cuenta De fucking Salami Pero nada Señores O sea Eso es lo único Que yo quería hablar Simplemente quería hablar Del fenómeno De Hugo Pork Dime si ustedes Lo han escuchado O no Yo pienso Que él sigue siendo El amo De la publicidad De la actuación Y de la cinematografía Y del salami cuadrado Nos vemos La semana De Blalalalalala Entrégalo Yo quiero Veníme Cuando yo te veo Se me para el huevo Ay con ese culo Tú lo tienes tan bello De la noche